Continúa informándote con nosotros. Ahora presentamos 11 Noticias, emisión meridiano. Esta tarde en 11 Noticias, emisión meridiano. Hoy continúa con el segundo día de entrevistas a los aspirantes a magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Diputada Suyapa Figueroa afirma que están listos para dialogar con las diferentes bancadas para elegir a los magistrados para conformación de la Corte Suprema de Justicia. Autoridades de Educación anuncian inicio escolar, mientras que por las nubes están los precios de los útiles escolares. Algunos cuadernos han incrementado hasta 40 lempiras. Reprograman para el 19 y 20 de enero audiencia de examinación de diligencias en caso de Soctravi. En Noticias Internacionales recapturan a Ovidio Guzmán, el hijo del Chapo, en el norte de México. El Papa Francisco despide junto a 50.000 personas al Papa Emérito Benedicto XVI. Embajada estadounidense reanuda la emisión de visas en La Habana para los cubanos que deseen viajar legalmente a Estados Unidos. Estas y otras informaciones a continuación en 11 Noticias, emisión meridiano. Muy buenas tardes, Honduras. Gracias por acompañarnos en esta nueva emisión de 11 Noticias Meridiano de este jueves 5 de enero de 2023. Por supuesto, estamos listos y preparados para darle a conocer lo último en Noticias del ámbito nacional e internacional. Y para dar inicio a las informaciones de este día, nos enlazamos en vivo con Giovanni Villalobos, porque las autoridades de educación han anunciado el inicio del año escolar 2023. Giovanni, usted nos tiene más detalles adelante. Buenas tardes. Gracias, Valeria Rojas. En este instante, el ministro de Educación y las demás autoridades comparecen sobre el inicio del año escolar y las metas que tienen de más de 2 millones de matrículas. Y se les hacen las interrogantes. En este momento, el viceministro Jaime Rodríguez. Alfabetización, bajo la asesoría de los compañeros de la República de Cuba, yo quisiera que esto quede bien claro. Ellos solo están cumpliendo función de asesoría. Quienes en realidad van a alfabetizar son los voluntarios hondureños, que ya tenemos gran cantidad de ellos, con la participación de las organizaciones magisteriales y con las fuerzas vivas de las comunidades. Y el presupuesto que se va a invertir en las cartillas, porque para alfabetizar se necesita material didáctico. Justamente, creo que el día de mañana tenemos ya pláticas con la ENAG para la impresión de esas cartillas y otro tipo de materiales, equipos de audio, que es lo que se necesita para implementar uno de los métodos más exitosos para la erradicación del alfabetismo. Desde aquí, queremos agradecerle al pueblo y al gobierno de la República de Cuba, porque siempre ha demostrado la solidaridad con el pueblo hondureño en momentos difíciles, como después de los huracanes y como este momento después de una narcodictadura que estamos pasando. Con respecto a la matrícula gratis, la matrícula gratis para el año 2022, que ya se están haciendo los desembolsos, es para los 13 departamentos. En el presente año 2023, se empieza o se va a implementar el programa de matrícula gratis en todos los entros educativos. Por eso es la ampliación del presupuesto. Este programa de matrícula gratis solo se implementó en ese número de departamentos el año anterior, porque recordemos, y desde aquí el agradecimiento a nuestra presidenta, doña Xiomara Castro de Celaya, porque fue a raíz de la ampliación del presupuesto que pudo implementarse el programa de matrícula gratis que había sido desmantelado por la narcodictadura. Por eso es que solo hay para 13 departamentos el 2022, pero este año con la ampliación del presupuesto o con el nuevo presupuesto, va a haber matrícula gratis en todo el país. Eso lo he explicado. En este momento, el ministro de Educación da a conocer. En cuanto a la meta que se tiene, señor ministro, estamos en directo para este próximo año. Y, por supuesto, las medidas que se van a adoptar para que en una década haya educación bilingüe total en el sistema público. Gracias. Bueno, la meta de la matrícula son dos millones de escolares. Pero nosotros debemos de romper un poco los paradigmas que tenemos sobre el tema de la matrícula. Nosotros tenemos una matrícula tradicional, digamos, en preescolar, en educación básica y en educación media. Pero con la creación de esta política de educación para el trabajo, tenemos estudiantes o jóvenes que tienen baja escolaridad que van a ir a recibir cursos con nosotros de cocina, de bartender, de mesero, etc. Instalaciones eléctricas, albañilería básica, corte y confección, que no necesariamente van a tener que ser todo un bachillerato. Ellos también debemos de tenerlos identificados en la matrícula. Porque nosotros, en el país hoy todavía no existe un censo de la masa laboral, digamos. Si usted quiere contratar a un albañil, le pide referencia a un amigo si algún albañil le hizo bien la obra. Eso con la matrícula, dos millones. Bueno, en este momento hay un problema técnico por acá. Bueno, es un problema técnico por acá, pero ya él dio a conocer sobre esta situación. Esto es lo que podemos informar en directo desde la Secretaría de Educación. Retornamos con ustedes. Buenas tardes. Buenas tardes, Giovanni. Gracias por este informe. Y escuchábamos a las autoridades de educación donde han anunciado el inicio de este año escolar y, por supuesto, este programa que estarán implementando de matrícula gratis en todo el territorio nacional. Y, por supuesto, que la meta de este año es la matrícula de dos millones de escolares. Así es, Valeria, siempre en temas educativos, pues, desde la zona norte del país, Gerlin Díaz nos comenta que los útiles escolares para este año lectivo dos mil veintitrés estarían por las nubes, ya que el precio de los cuadernos ha aumentado hasta en cuarenta lempiras. Quien nos tiene todos los detalles al respecto desde San Pedro Sula es Gerlin Díaz. Adelante. Buenas tardes, Darío. Muchas gracias. Efectivamente, aquí en San Pedro Sula ya se están vendiendo los útiles escolares para el año lectivo dos mil veintitrés y son noticias nada agradable para los padres de familia o para aquellos encargados de enviar a sus niños a diferentes centros educativos. Los mismos se han incrementado. A continuación, vamos a escuchar a los locatarios. Bueno, ahorita por los momentos las ventas empiezan, ¿verdad? Estamos esperando en Dios que todo se normalice. Pues esa es la esperanza de nosotros los que vendemos los útiles escolares. Y los incrementos, han incrementado de un treinta, un cuarenta por ciento los útiles escolares, ¿verdad? Se fueron arriba ahorita. Cuando hablamos en lempiras, ¿cuánto ha subido el libro único grande y el mediano? Por ejemplo, el único que antes lo vendíamos a 120 lempiras, hay que venderlo a 160 lempiras. El cuaderno de tareas, el cuaderno de tareas que vendíamos a 10, 12 lempiras, hoy vale 15, 16 lempiras, 18 lempiras. Un cuaderno de 200 páginas, de 160 páginas, ¿verdad? ¿De dibujo o caligrafo? De dibujo, que lo vendimos a 6 lempiras y vale 10 lempiras. Sí, han tenido un incremento algo altito, pero como son cuestiones de primera necesidad, la gente tiene que comprarlo, porque lo necesitamos para los niños. ¿Ya abasteciéndose ustedes en los primeros días de este año? Así es, sí, porque ahorita viene otro incremento. Por casualidad nosotros ayer queríamos comprar otro cuaderno y ya nos venían con otro precio, entonces tenemos que hablar con los proveedores que nos proveen, con los meros meros, para que nos mantengan, a que sea el precio que nos dieron para las ferias, para las ferias que nosotros compramos en ecoferias, que nos sigan manteniendo esos precios, porque los niños nos pueden con tanto incremento, otro incremento ahorita en enero, no es gusto. Esto es parte de las reacciones de uno de los vendedores y según lo ha informado, estos precios van a seguir al alza y por lo tanto es importante que la Fiscalía del Consumidor también le eche un ojito, como se dice popularmente, a los que proveen los útiles escolares, porque estos ya se encuentran por las nubes. Con este contacto vuelvo con ustedes. Buenas tardes. Buenas tardes, Gerling, gracias por esta información desde la zona norte del país, así que hay que buscar los lugares donde se puedan conseguir estos útiles escolares a un precio más accesible para los padres de familia, ¿vale? Y siempre en relación a la economía del país le damos a conocer que como una farsa califican desde la empresa privada el congelamiento de los precios de los productos de la canasta básica que implementó el gobierno. Víctor Valladares nos tiene más detalles. Gracias, compañeros de los estudios televidentes de Once Noticias, y es que desde la empresa privada precisamente su director ejecutivo, el abogado Armando Urtecho, ha calificado como una farsa a este congelamiento de precios que se mantuvo durante el mes de diciembre y que al final no surgió ningún efecto, ya que los precios se mantuvieron elevados. Vamos a escuchar a continuación lo que ha manifestado. El congelamiento de precios al único que le ayuda, al especulador, a ese coyote, pero a las empresas formales no. Yo creo que las empresas formales si las llegan a multar deberían de cerrar un tiempo, unos tres días, que cierren y se den cuenta que los que están especulando son aquellos que no están en el sector formal, sino en el sector informal. O sea, que es, vea cómo esas multas solo sirven para corrupción. Eso no va a ayudarle a generar mayor producción. O sea, que no vengan con medidas populistas, porque eso es grave para la economía y es más grave para la seguridad alimentaria del país. ¿Se han excedido tres millones de abogados? Sí, bueno, cada empresa sabe cómo va a resolver ese tema, pero nosotros creemos que es absurda la cantidad de millones que le quieren imponer a la empresa formal. Pero si usted ve los huevos que se venden en una esquina, a ese no lo han ido a perseguir. La papa que se vendía en una esquina o en un mercado no la persiguieron, pero fueron a los supermercados. O sea, siempre van a perseguir al zoológico los animales. Nunca van afuera del zoológico. Siempre van a los lugares donde creen que los van a tener con aire acondicionado y con cafecito. Yo creo que deberían de ser más serios en ese sentido. ¿110 establecimientos en protección al consumidor que se han sancionado, manifiestan? Que presente el informe con nombres de cada una de las empresas y los lugares. En las siguientes emisiones de 11 Noticias, sin duda alguna, también les tendremos reacciones de las autoridades de desarrollo económico respecto a este tema. De momento, yo regreso con ustedes al set principal. Muy bien, a esta hora vamos a comenzar con noticias internacionales porque ha trascendido algo de impacto a nivel internacional luego de que en México, en el estado de Sinaloa, se diera captura o se recapturara, mejor dicho, a uno de los hijos del Chapo Guzmán. Y es que en México, tras la captura del hijo del Chapo Guzmán, agentes de migración mexicana han confirmado que han agredido una aeronave comercial. La matrícula ya está circulando a través de diferentes plataformas y la comandancia del aeropuerto de Culiacán confirmó la agresión en contra de una aeronave comercial. El avión recibió un impacto de bala en la parte trasera del fuselaje durante la carrera de despegue provocando daños. Añadiendo también que el daño en el sistema hidráulico hizo abortar el despegue. Ante estos sucesos se suspendieron en totalidad los vuelos comerciales y de aviación general en esta terminal aérea en el estado de Sinaloa. Y es que esta mañana se detectó un impacto de bala en el fuselaje de este equipo y el avión nunca inició su carrera de despegue. A falta de una confirmación oficial, elementos de las Fuerzas Armadas fueron heridos también en el ataque que recibieron las aeronaves de la Fuerza Aérea, su llegada a Culiacán. Los pasajeros de este vuelo se replegaron en el suelo tras las detonaciones de fuego y pues vivieron momentos de pánico sin duda en el aeropuerto internacional de Culiacán en Sinaloa en plena incertidumbre y tensión por los operativos por la supuesta captura de Ovidio Guzmán, hijo y heredero también del cártel de Sinaloa, hijo del Chapo Guzmán. ¿Por qué atacaron este aeropuerto? Porque sin duda luego de esta captura se estaría mencionando que las aeronaves llegarían para trasladar al hijo del Chapo hacia una cárcel de máxima seguridad. Recordemos que en 2019 ya había sido capturado este miembro activo, líder supuesto del cártel de Sinaloa y las autoridades mexicanas tuvieron que soltarlo luego de las amenazas que recibieron de parte de la estructura criminal de que iban a empezar a ser atentados en contra de los ciudadanos. Es por eso que Amnistía Internacional este día también ya se ha expresado al respecto solicitando al gobierno de López Obrador que garantice la seguridad de los ciudadanos y por supuesto que continúe con este proceso de entrega a las autoridades correspondientes del líder del cártel de Sinaloa. Valeria. Sin duda estos hechos han dado bastante controversia en México, sobre todo en las autoridades que han pedido a la población de Sinaloa que se resguarde en sus casas. También la Embajada de los Estados Unidos en México alertó a los ciudadanos estadounidenses sobre los hechos en Sinaloa y también piden evitar viajar en esta zona porque hay reportes de balaceras en varias partes del estado, incluyendo Culiacán, Los Mochis y Guasave monitorearon las noticias del consulado que se recuerda del Buró de los Asuntos Consulares. También Rubén Ochoa, el gobernador de Sinaloa, confirmó a través de su cuenta oficial de Twitter que desde la madrugada de este jueves las Fuerzas Armadas implementaron un operativo y pidió a la ciudadanía mantener la calma y dejar que las autoridades estén al pendiente también de estos hechos que han ocurrido y ante los eventos que están ocurriendo en Culiacán, piden a los ciudadanos conservar la calma y resguardarse en sus hogares. Han dado a conocer también porque se están representando también bloqueos en la ciudad. Ahorita la invitación a las ciudadanías que si no tienen nada que salir, no salgan porque están estos disturbios en diferentes sectores de México. Así es, entonces se confirma por parte de autoridades mexicanas la captura de Ovidio Guzmán, hijo del Chapo Guzmán Loera. En una operación en Sinaloa han dicho las autoridades y es que una fuente del gobierno federal de México con el conocimiento de la operación confirmó a medios internacionales que este jueves capturaron a Ovidio Guzmán. Tenemos imágenes, las que están observando en pantalla, de esta aeronave que recibió un impacto de bala en este caso, en este atentado que han realizado en el aeropuerto internacional de Culiacán, donde pues esta ciudad donde se dio captura a el hijo del Chapo Guzmán en un operativo. Se espera que las autoridades federales ofrezcan más detalles en breve, ya que pues el presidente también López Obrador ya se ha expresado respecto a esta captura y qué es lo que ha mencionado el presidente mexicano. Escuchemos. No sabemos todavía cómo están los acontecimientos en Sinaloa. Hay un operativo que inició en la madrugada y más tarde vamos a informarles sobre eso. Eso, más tarde se informa para que se tenga la información precisa. No nos adelantemos. Va a informar seguramente la secretaria de Seguridad Pública. Aquí, aquí, como a las 11, 12 de la mañana, del día de hoy. Bueno, eso ha dicho el presidente mexicano, sin embargo, en Sinaloa se han suspendido los vuelos comerciales, se han cerrado las escuelas y esto es lo que ha publicado el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. Ante los eventos que están ocurriendo en Culiacán, pido a las y los ciudadanos conservar la calma y resguardarse en sus hogares. Las autoridades están ejerciendo su tarea y los mantendremos enterados. Ha mencionado este gobernador del estado de la ciudad de Culiacán específicamente, donde ha sido informado por el secretario de gobierno que las Fuerzas Armadas Federales efectúan desde la madrugada de este jueves un operativo en la Sindicatura de Jesús María, municipio de Culiacán. Ello ha dado lugar a algunos eventos violentos en la capital y otros lugares del estado. Será la propia autoridad federal quien informe de los resultados de dicho operativo una vez que concluya. Reitero a la ciudadanía la importancia de conservar la calma y resguardarse en tanto no concluyan las acciones. Ha mencionado el gobernador de Culiacán ante los disturbios también que se han desatado, por supuesto, en esta ciudad mexicana, en donde se le dio captura a el hijo del Chapo Guzmán. Y estas medidas de presión, Valeria, por parte de la estructura del cártel de Sinaloa, sería para volver a hacer lo mismo que en 2019, que el gobierno tuvo que ceder, tuvo que liberar a este líder de la estructura criminal para poder evitar más bajas civiles y militares. Así es, Darío, tal y como lo apuntabas, también en 2019 coccionaron estos mismos disturbios, solo que se reportaban amenazas o ataques en contra de las bases militares y también familiares de las Fuerzas Armadas para la liberación de Ovidio Guzmán. También hay que mencionar que desde 2018 Estados Unidos lo solicita en extradición, así que, por supuesto, estaremos al pendiente de más detalles de todo lo que ocurra con esta recaptura del hijo del Chapo Guzmán, Ovidio Guzmán, de todo lo que está sucediendo en México. Por supuesto, ante cualquier detalle vamos a estarles actualizando a través de las diferentes emisiones de 11 Noticias por Canal 11 y usted también puede informarse minuto a minuto ingresando a las plataformas digitales de 11 Noticias. Mientras, tenemos que hacer una breve pausa, no sin antes, pues recordarles que en Cable Color queremos a todos conectados y sobre todo queremos que tu negocio permanezca siempre conectado con nuestros enlaces dedicados que te brindan una red exclusiva. Si deseas obtener mayor información o contratar alguno de los servicios de negocios corporativos Cable Color puedes comunicarte a los teléfonos 2263-2020 en Tegucigalpa o al 2540-2020 en San Pedro Sula. Cable Color, una empresa regional orgullosamente hondureña. Hondureña, hacemos una pausa, el retorno más de 11 Noticias. Continuamos con más de 11 Noticias en Misión Meridiana y nos enlazamos con Gisela Calix que nos da a conocer que el Tribunal de Sentencia en materia de corrupción reprograma audiencia de examinación de pruebas contra exfuncionarios de Sobtravi. Gisela Calix no tiene más detalles. Así es, buenas tardes compañeros en Estudio y Televidente de 11 Noticias. Para ampliar sobre este tema me acompaña Carlos Silva, él es portavoz de la Corte Suprema de Justicia y nos brinda mayores detalles. Buenas tardes. En este caso, debido a la petición que realizó un equipo de defensa, el Tribunal de Sentencia con competencia nacional en materia de corrupción ha tenido que dar una nueva fecha para la realización de esta audiencia de examinación de diligencias para estos exfuncionarios de Sobtravi. Se han informado en las partes procesales que 19 y 20 de enero será la fecha de realización de esta audiencia de examinación de diligencias. En este caso, los seis imputados son el ex titular de Sobtravi, Miguel Rodrigo Pastor, acusado de 21 delitos de fraude y uno de cohecho. Los restantes imputados son Norberto Quesada, Lucas Velásquez, Marlon Aguilera, Carol Pineda y José Valladares, todos ellos acusados del delito de fraude. Esta etapa de examinación de diligencias son las etapas previas antes que se desarrolle el juicio oral y público en este proceso. Y muchas gracias, escuchaba Ana Carlos Silva, portavoz de la Corte Suprema de Justicia. Este es mi contacto informativo, vuelvo con ustedes al set principal. Buenas tardes. Muchas gracias, Gisela, por esta información. Y vea usted, según estadísticas que ya se están revelando respecto a estudios realizados durante el 2022, América Latina fue la región más peligrosa para los periodistas en el año pasado. Según la ONG, una ONG campaña emblema de prensa que contabilizó en estos países 40 asesinatos de trabajadores de los medios de comunicación, el 34% de los que se produjeron en todo el mundo. De acuerdo a los datos anuales de esta ONG, que aboga por una mayor protección para los profesionales de la información, México fue el segundo país con más asesinatos en todo el mundo, 17 para ser exactos, la mayoría objetivo de bandas criminales en un clima de violencia e impunidad. Con nueve asesinatos, Haití fue el tercer país del mundo con más víctimas. En el resto de la región latinoamericana también hubo asesinatos de periodistas en Colombia, cuatro de ellos fueron asesinados, tres en Honduras, en Brasil y Ecuador, dos en cada país, en Chile, Guatemala y Paraguay, uno en cada nación. A nivel global, 116 trabajadores de los medios de comunicación fueron asesinatos, asesinados en 29 países distintos, un 46% más que en 2021 y el dato más elevado desde el año 2018. En otras informaciones le damos a conocer que en la zona sur del país, una fémina pierde la vida en el municipio de Marcovia. Esto tras supuesta discusión, Cristina Cosa nos tiene más detalles. Su yapacorea, Ordóñez, de 30 años de edad, fue encontrada sin vida en el patio de su casa de habitación. Y es que el hecho sorprende a sus familiares y vecinos en la zona, porque al parecer todo pudo desarrollarse por una simple discusión. El hecho ocurrió en el barrio Sagrado Corazón de la comunidad Buenavista, en el municipio de Marcovia, sus familiares dan a conocer información referente a este hecho. No, es que nosotros nos da, vemos que el muchacho me va a traer a la casa, pero yo no me da cuenta nada, las 11 de la noche. No, yo no, porque como a veces uno no puede conformarse, pedirle a Dios y ya, todo. Yo le aconsejaba a ella, su yapa, no tengas tanto perro de yapa, que la vida está perra, no me da ya caso. Es un higre como lo dejó. Según lo manifestado por parte de sus familiares, la fémina presentaba algunos golpes y una herida penetrante en su tórax de una posible arma cortopunzante. Las autoridades forenses se trasladaron al lugar para realizar el levantamiento cadáverico respectivo y poder realizar el informe y detallar la causa de la muerte de esta fémina. El luto y dolor continúan llegando a las diferentes familias hondureñas a causa de la violencia. Desde Choluteca, para 11 Noticias, Cristina Costa. Y la violencia continúa. Abner Vázquez nos da a conocer que se reporta la muerte de dos personas en diferentes sectores de Catacama Solache. En el estudio, me encuentro en la comunidad de San Pedro de Catacamas, el barrio arriba, en la comunidad de como se llama La Sierra. En estos precisos momentos se acaba de dar un hecho de sangre donde la Policía Nacional ya está en la escena donde usted puede observar aquí vivía esta joven de aproximadamente 20 años, Eber Audiel Reyes. Es originario de aquí, de San Pedro de Catacamas, y donde ya las autoridades policiales están en la zona para hacer su respectivo procedimiento en esta zona de San Pedro de Catacamas. Una comunidad alejada de la ciudad. Aquí estamos nosotros, llegamos con la señal para darles a conocer esta noticia de este joven que perdió la vida de 20 años de edad, Eber Audiel Reyes, aquí en la comunidad de San Pedro de Catacamas, en espera de las autoridades y el Ministerio Público para que pueda hacer el respectivo levantamiento cadavérico. Y en otro hecho también, en la ciudad de Catacamas, le quitan la vida a Francisco Allesta de 60 años aproximadamente. Individuos armados llegaron hasta donde él se ubicaba y le infirieron varios impactos de arma de fuego provocándole la muerte al instante. Esta es la información en otras emisiones de 11 Noticias. Vamos a dar a conocer más información sobre estas dos muertes que enlutan a familias olanchanas aquí en esta ciudad de Catacamas. Con la ayuda de Michael Cantarero en cámara, Abner Vázquez para 11 Noticias. Gracias, Abner. Y a continuación le vamos a conocer que ha muerto un hombre en Chahuite, Maraita. Gracias, compañeros. En el estudio de este, aquí, de la aldea, el Chahuite, pues donde se ha registrado este día una persona fallecida tras un incendio. Llegamos que aquí se encuentra lo que es el personal de medicina forense, tanto así como también agentes de la DPI, pues para hacer el levantamiento que fue, pues lastimosamente perdió la vida un hombre aquí donde pueden ustedes observar. En cámara de mi compañero, Elvin, pues la persona pues se mantenía en este lugar. Estaba pues ahí en ese momento donde inició las llamas, se encontraba pues ajustado según versiones de los mismos familiares y pues perdió la vida al ser calcinado en este siniestro. Pero vamos a movilizarnos a tratar de platicar con los familiares o personas que viven aquí cerca de este lugar para ver si podemos obtener más información o reacciones de lo que nos dicen las personas. Vamos a movilizarnos y vamos a pasar sobre este lugar. Buenos días, señor, usted es la familiar de la persona, la mamá. Sí. ¿Cuál es el nombre de su hijo? Jairo Ventura Colindresabra. Bueno, usted estaba dentro de la casa cuando comenzó el incendio. ¿Qué fue lo que sucedió? No, fíjese que no le pongo la información porque fue de madrugada y él ya estaba, ya se había acostado. Entonces no sé si fue que prendió algún cigarro y como padecía de epilepsia a lo mejor se le caía el cigarro a él en la cama. Y bueno, ¿ustedes notaron el fuego? ¿Llamaron a las autoridades? Sí, mi hijo llamó a las tres. Nosotros los vecinos, los muchachos de ahí, me vinieron a ayudar a pagarlo porque mi hija, ella sintió el juego y me habló a mí y me dice Madre, me los estamos quemando y salgo y ella estaba echando agua. De él estaba, estaba echando agua porque no estaba hablando a mí. Me decía, madre, 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 pero yo no podía porque la puerta estaba acuñada, no podía abrir hasta que vinieron los muchachos. Iniciando el año, pues una tragedia, en la primera semana del año esta familia fue golpeada por esta tragedia. Lastimosamente, de un momento a otro, una noche al amanecer, pues se perdió una vida. Bueno, vamos a volver al estudio con ustedes, compañeros, con estas imágenes de mi compañero, una situación bien complicada y donde ustedes pueden observar, ahí al fondo se encuentra pues la persona que perdió la vida. Con esto vamos a volver al estudio, compañeros. Buenas tardes. Muchas gracias, Steven Salgado, por esta información lamentable y nuestras condolencias para la familia. Con el permiso de los dolientes vamos a mostrarle imágenes que han quedado, pues ha captado a un hombre robando pocos de viviendas. Esto en Choluteca. Vea usted a lo que ha llegado el nivel de delincuencia en este sector del país que si ve algún poco de estos en la parte exterior de las viviendas simplemente pasa y se lo roba. Quedó captado en la cámara de seguridad que tiene esta vivienda, valga la redundancia, en el departamento de Choluteca. Agradecemos a Radio Cadena Voces por el video. La Embajada de Estados Unidos en La Habana reinicia los trámites de visas para cubanos este miércoles luego de una pausa de cinco años en los que la misión diplomática trabajó con personal mínimo. Esta es la última etapa en una reapertura que la administración del presidente Joe Biden inició en mayo de 2022 luego de que su antecesor Donald Trump cerrara la embajada en septiembre de 2017 debido a reportes de incidentes de salud sufridos por el personal diplomático cuya causa aún no ha sido identificada. Los servicios esenciales de la embajada se limitaban a la atención de ciudadanos estadounidenses y luego, tras la reapertura parcial de mayo, al trámite limitado de visas de no inmigrante de emergencia. A partir del miércoles de esta semana, la misión de Estados Unidos en La Habana comenzará a procesar nuevamente las categorías de visas de inmigrantes junto a las diplomáticas oficiales y visas de no inmigrante de emergencia, especificó un portavoz del Departamento de Estado. Este es un informe para 11 Noticias. Siempre en Noticias Internacionales gracias a nuestra Alianza Informativa Latinoamericana le damos a conocer que el Papa Francisco despide juntos 50 mil personas al Papa Emérito Benedicto XVI. El Papa Francisco ha despedido junto a 50 mil personas al Papa Emérito Benedicto XVI, que murió el pasado 31 de diciembre a los 95 años. El funeral dio comienzo sobre las 9 y 30 de la mañana, hora local, en la Plaza de San Pedro del Vaticano. Estuvo presidido por el Papa Francisco, quien subrayó la sabiduría, delicadeza y entrega de Josep Ratzinger. Uno de los momentos más especiales tuvo lugar casi al finalizar el funeral. El Papa Francisco se situó unos instantes delante del féretro de Benedicto XVI, que esperaba ser reintroducido a hombros en la basílica. Tocó el féretro y despidió al que ha sido el Papa número 265 de la Iglesia en mitad de aplausos y gritos de santo súbito, es decir, santo ya, por parte de algunos fieles. El ataúd fue llevado a la cripta vaticana donde se le ha dado sepultura. Hemos preguntado a los fieles sobre el legado de Josep Ratzinger. El legado es su sabiduría y del buen nombre, el buen Papa que fue, la humildad, lo que le legó a Papa Francisco, todo lo que le aprendió. Es muy humano, muy dulce, si bien fuese comunque, de muchos considerado, el más grande teólogo del 900. Mucho a contacto con la gente, con los hombres, con los chicos. Ha realmente una espiritualidad que es una cosa indescribible, profunda y ha dejado realmente el signo sobre cada persona que lo ha encontrado. Ha sido realmente una santa persona. Pienso que el futuro es bueno porque Francisco se enfoca mucho en el tema de los niños, del humilde, de los ancianos. Entonces da un testimonio de fe, de amor y de misericordia. Desde Ciudad del Vaticano, Rubén Martínez Mateo para 11 Noticias. Retornando al panorama nacional, está cada vez más cerca esa elección o preselección de los 45 candidatos a magistrados de la Corte Suprema de Justicia por parte de la Junta Nominadora. Es por eso que nos enlazamos en vivo a continuación con nuestro compañero Giovanni Villalobos que se encuentra en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras donde se reúnen todos los días los miembros de la Junta Nominadora. Adelante, Giovanni. Gracias. Buenas tardes, Darío Bonilla y Judit Bellino Espino y gentiles televidentes de 11 Noticias en Misión Meridiano. Me encuentro con el abogado Marvin Euceda, parte de la sociedad civil. Ya va cobrando forma la última parte. ¿Cómo han visto ustedes, como veedores, este proceso que en este momento está en receso porque a la una prosiguen? Sí, definitivamente. Primeramente, darle gracias por la oportunidad de dirigirme, ¿verdad?, todo el pueblo hondureño. Sí, estamos observando, ¿verdad?, como se dice, vamos a audiencias públicas donde venimos a presenciar el proceso que se está llevando para la elección de los magistrados a la Corte. Y sí, estamos observando que ha existido un excelente trabajo de parte de la Junta. Estuvimos observando, ¿verdad?, las diferentes audiencias y se miran personas muy preparadas, abogados muy preparados, que serían unos excelentes magistrados. ¿Como sociedad civil le satisface las respuestas, las preguntas que se le han formulado a los postulantes? Sí, definitivamente. Se están enfocando en preguntas, ¿verdad?, de la realidad nacional, de los acontecimientos que se han dado en el país, en la situación que está en el país actualmente. Y eso es muy importante para que el país pueda tener unos cambios estructurales bien definidos. ¿Como sociedad civil, ¿qué esperan ustedes de este proceso, de todas estas personas que han comparecido? Mire, realmente nosotros esperamos, ¿verdad?, que esto se lleve de una forma, de la mejor forma. Hasta ahorita se mira que están haciendo un excelente trabajo y esperamos que se puedan elegir los mejores magistrados cuando ya se presenten los 45 que ellos tienen que determinar para que los pueda elegir el Congreso Nacional, donde sí existe una democracia, que no se vaya a politizar las elecciones y que sí se puede elegir a las mejores personas. Gracias al abogado Marvin Euceda. Él es uno de los veedores de la sociedad civil, ha permanecido aquí desde horas de la mañana. Ahora mismo, decirles que los miembros de la Junta Nominadora están tomando sus alimentos porque a eso de la una de la tarde ya está programada la entrevista de uno de los profesionales y precisamente se trata de José Luis o José Ricardo perdón, José Ricardo Pineda Medina, José Luis Valladares Guifarro, José Mauricio Salazar, también Juan Wilfredo Castellanos, JIP, Julio César Lagos Reyes y Karen Lisset Martínez Ponce, Liliana Patricia Paz Paguaga, Luis Alonso Discoa Cerrato. Decirles que esta esta jornada se extiende hoy hasta las seis de la tarde porque ayer fueron doce los postulantes Darío Bonilla y Judith Villano Espino y Gentiles Televidentes pero hoy son trece, mañana la misma cantidad y el sábado una cantidad inferior hasta completar la cantidad de profesionales del derecho que que no solo las personas que no han tenido tachas son las que están aquí Valeria Rojas y Darío Bonilla no sé si tienen algún interrogante de lo contrario desde este recinto yo retorno con ustedes buenas tardes buenas tardes Giovanni Villalobos gracias por este informe vamos a estar atentos en las diferentes emisiones de Once Noticias por supuesto con estas audiencias públicas o entrevistas públicas que se están desarrollando por parte de la junta nominadora Valeria y en relación a este proceso de elección de magistrados para la Corte Suprema de Justicia la diputada Suyapa Figueroa por el partido salvador de Honduras se ha referido al respecto y Fernando Arteaga nos tiene más detalles gracias compañeros en el estudio de Once Noticias me acompaña la doctora Suyapa Figueroa diputada del partido salvador de Honduras estará siendo la encargada de dialogar en este proceso con las otras bancadas para la elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia no negociar como vi que publicaba también en sus redes sociales ¿cómo está la situación a 20 días de esta elección? bueno es correcto el ingeniero Salvador Narrala me ha comisionado para que se hallo un enlace entre las diferentes bancadas para poder dialogar respecto a qué es lo que espera el partido salvador de Honduras respecto a la transparencia a las buenas prácticas para poder lograr escoger a las mejores personas que nos representan en la Corte Suprema de Justicia en realidad esta situación es una situación en donde nosotros esperamos que los procesos estén apegados a las mejores prácticas y a la ética y sobre todo al principio de amor por nuestro país y la necesidad de recuperar el sistema judicial en nuestro país para que responda a los intereses de la población hondureña y no de grupos de todo tipo ni políticos ni económicos queremos una Corte Suprema de Justicia independiente y que tenga a las mejores personas a las más calificadas a las que no tienen tachas a las que no tienen ninguna deuda pendiente que pueda dañar la imagen de una Corte Suprema de Justicia que merece el pueblo de Honduras ¿y reciben cualquier tipo de ofrecimiento del oficialismo de donde sea van a van a denunciarlo? Indudablemente el partido salvador de Honduras va a denunciar cualquier irregularidad cualquier situación en la que se pretenda comprar conciencias comprar votos o dádivas a cambio de una situación como esta nosotros creemos que esas prácticas del pasado deben desaparecer en nuestro país para que aseguremos la transparencia en estos procesos La doctora Ciudad Pafigueroa diputada del partido salvador de Honduras hablando con nosotros en 11 noticias ¡Gracias! Como podemos observar prevalecerán las temperaturas cálidas sobre el territorio nacional pero vamos a entrar a temas de salud y es que se han encendido las alarmas en Islas de la Bahía específicamente en Roatán nuestro compañero Carlos Zúñiga nos informa que se han confirmado 12 casos de malaria en una sola semana adelante Carlos con todos los detalles En efecto compañeros en estudios principales de 11 noticias emisión vespertino en alarma y en estado de emergencia se ha decretado el municipio de Roatán Islas de la Bahía 12 casos de malaria se han confirmado en menos de una semana así nos lo dice el jefe de la oficina de los técnicos en salud ambiental Como encargado hablar del departamento de la unidad de salud ambiental pues estamos ya nuevamente incorporando a lo que son las actividades en cuanto a este brote de malaria pues algo inusual que nos pasó cerrando lo que es la última semana del mes de diciembre e iniciando esta semana del mes de enero tenemos un brote de más de 12 casos en menos de dos semanas y esto nos llama mucho la atención ya que nosotros por sí solos como salud no vamos a lograr combatir esto entonces es por eso que se ha convocado a una reunión de emergencia para la mesa intersectorial para buscar pues apoyo de las diferentes organizaciones y que nos puedan apoyar para poder eliminar este brote bien ya han escuchado las declaraciones de René Hernández técnico en salud ambiental de Roatán Islas de la Bahía referente a este brote de malaria que tiene preocupado a todas las autoridades y a la población en general para 11 noticias Carlos Úniga Gracias Carlos y también hay preocupación en los ambientalistas del país esto por la muerte de 18 pelícanos también lo que podría llamar la atención y alarmarlo también a la población en general que se debe hacer por lo que cerca que se está ocurriendo con estas muertes y que también puede surgir una gripe aviar aquí en el país escuchemos las declaraciones del doctor Carlos Humay Por otro lado en lo que refiere a la gripe aviar o influenza aviar la población debe de alejar cualquier temor en este momento solamente se ha presentado en aves salvajes lo único que le pedimos a la población de los alrededores del brote no manipular estas aves salvajes ni tampoco tocar las aves que encuentren muertas porque si podía haber un contagio en ese sentido debe de alejar también la preocupación de Honduras el peligro de comer carne de pollo no existe ninguna posibilidad en este momento que los pollos vayan a ser contagiados así que debe de alejar la población cualquier peligro la influenza aviar solo se transmite por manipulación de aves enfermas y por eso le pedimos a la población de las cercanías que se abstenga de manipular las aves salvajes en estos momentos amigos amigos que tal un saludo a darío y a vale acá en el estudio de canal 11 bueno motagua ya está en el trabajo serio motagua tiene compromisos a nivel de concacaf en la liga de campeones de concacaf también tiene el campeonato de liga que necesitará el mecanismo para recuperarlo el que actualmente lo mantiene es olimpia que es el otro enemigo si hablamos del fútbol en el deporte para tratar de derrotarlo ayer hizo la presentación de este cipote pin gutiérrez que es muy buen jugador viene de olancho hay quienes critican de que no es para ganar copa motagua no está apostando a eso motagua está apostando a una nueva generación a un cambio como en una época lo tuvo kevin álvarez también es de los que ya se suma al equipo azul profundo para tratar de darle el éxito en lo que será esta campaña en el fútbol de nuestro país así que motagua a calentar a preparar equipo porque motagua tiene dos obligaciones ganar el campeonato y también el hecho de que el equipo azul profundo también esté participando en los torneos de concacá lo cual le da un gran bono sencillamente y de esta manera pues motagua ha anunciado ya sus nuevas contrataciones siguen en el escauteo todavía no se decide en ciertas situaciones mientras en la ciudad de san pedro sula el maratón prepara su arsenal ya incorporado precisamente al equipo el jugador jiménez mientras escuchamos a kevin gandale platicando con lo que es su estadía en motagua jugando en liga nacional el respeto que tiene motagua cuando no está en las otras instituciones y siempre es bueno llegar a un equipo que está acostumbrado a pelear títulos y a tener roce internacional muy bien me ha venido a Coplando muy bien creo que gracias a Dios pues por ahí tengo la bendición podría hablar así de conocer a varios así hemos compartido selección y creo que eso es bueno creo que él dio el visto bueno desde que llegara a la institución si él dice no pues no me llamó y me dijo que este era un grupo sano de que la competencia estaba creo que aquí nadie tiene un puesto seguro y a eso venimos a trabajar a tratar de aportarle al equipo y alcanzar los objetivos grupales que se ganó bueno Motagua es el que se prepara en Tegucigalpa mientras Maratón en la ciudad de San Pedro Sula le ha dado la bienvenida a Jairo Jiménez es un defensor uruguayo o ecuatoriano este es ecuatoriano y junto al al colombiano que llegó al equipo Maratón esto ya le condiciona de otra manera Maratón anda buscando el cuarta meta que tenía Franco que realmente tuvo que regresar a su país Uruguay debido a que en definitiva pues el jugador aparentemente tenía problemas personales Maratón continúa en la búsqueda y está Salomón trabajando ya en una institución se siente cómodo dice Salo todas las condiciones para poder dar una buena competencia sin duda nos va a va a ayudar mucho en el cumplimiento de los objetivos que tenemos un montón de cosas buenas iniciando con la sede que está muy bien envidiable la verdad y luego un grupo muy bueno joven en promedio de 22 años con muchos muchachos sub 20 que están por casualidad en el plantel pero que también necesitan el apoyo de los jugadores de experiencia y con Maratón obviamente que es un equipo grande sin duda que va a ser mayor los deseos de buscar un primer lugar a todas luces verdad o sea que el compromiso siempre ha estado y vamos a hacer un buen esfuerzo con el cuerpo técnico que me acompañan para que junto a los muchachos tengamos un buen representante de San Pedro Sula a esta casa al Maratón siempre quise volver y bueno ahora se me dio la oportunidad y si no es fácil por el clima pero por ahí creo que no es mucho lo que cambia porque estuve un año en Ceibar recientemente allí me acostumbré en Motagua a estar peleando cosas importantes y por eso tomé la decisión de venir acá y como te digo espero aportar la experiencia que he obtenido y poder sacar cosas importantes de este equipo yo solo no voy a poder necesito a mis compañeros y del cuerpo técnico y esperamos como te digo hasta la altura habla del calor si viene de Sonaguera Miguel Sonaguera es caliente también y está en el valle de la Juan en la parte baja a la par de Isletas bueno el equipo del Honduras Progreso ya hace una nómina de jugadores cuando lo ha reunido ya y dentro de los que destacan en las contrataciones que se le da la bienvenida a parte de los tres jugadores que llegan de Motagua tanto Fabricio Galindo como Juan Gómez y Jason Sánchez volantes y defensa el equipo también le da la bienvenida a Rafael Zúñiga portero que viene del Vida a Brian Castillo defensor o delantero del equipo maratón de San Pedro Sula Luis Garrido que es del Real España en el torneo anterior seleccionado hondureño y todo también lo lleva como volante un hombre de mucha experiencia Miguel Medina el delantero colombiano que se incorpora y cuatro colombianos llegan Miguel Medina como delantero como volante llega el colombiano John Moura y también Carlos Alberto Ibergen que es el centro delantero o también el defensa colombiano como lo es Babanta David Babanta escuchemos a los jugadores que llegan por parte de Motagua a progreso como le digo somos uno más del plantel aquí nadie es más que nadie solo porque no hay un equipo grande venimos a trabajar como uno más como se trabaja en Motagua y aprovechar la oportunidad como le digo si, si venimos a préstamo por seis meses un año y la idea es tener un buen torneo y regresar al equipo una oportunidad más que me está brindando el equipo Honduras Progreso para retomar esa confianza que necesito yo de volver a jugar volver a sentir esa adrenalina de los partidos y pues bueno el profe JJ me dio la oportunidad de estar acá Bueno, otro que parece que se quiere ir de la ceiba no, la ceiba no le responde porque el equipo usted lo ha manejado mucho en desorden al cuadro de la ciudad puerto de la ceiba vida en cuanto al manejo de la institución y decisiones locas entonces le está alejando la gente de su estadio no niego de que en Olanchito hay mucho vida así que también el estadio reúne las condiciones pero el trabajo de logística hay que hacerlo en la ciudad con los medios de la ciudad y también con su gente en donde tiene su potencial el vida quien en la isla no es vida quien en Barrio Inglés no es vida en La Barra en Danto y en todos esos lados el vida domina sencillamente Victoria era aquella élite de la ciudad lo más importante en noticias generales y deportes en este mediodía a través de Canal 11 que lo hemos llevado en este momento gracias por nuestros compañeros y a todos ustedes por el favor de su atención con permiso de suerte